¡Suscríbete! García y el centro espera a Salvallo, quiere pasar, gana Conrado Ferreira, gana el pibe. Bien el pibe, ¿eh? Sí. El uno es Mesa, los dos son Tevez y Cavallucci, el uno es Quillo Calza. Gracias por traducir. Gana Conrado Ferreira, gana el luchino, apuraste, digo, estaba para penalti. Coincido. Gana Conrado Ferreira. Y la pelota, sale jugando para Independiente, 47-15. Saca a Conrado Ferreira. Entonces, 32-avos a Gimnasia de la Plata por 1-0. Bien, la pelota que va a la derecha, la tienen defensores mediante Mirko Bonfili. Va el payasito, juega para Sacana, un grande gasto de Sacana. Buen partido. Va Juan Cruz, cambio de frente para Pajone. Golpe de cabeza de Conrado Ferreira. Llega primero Conrado, nace la contra de Gabriel, viene el centro de Serrano. Le quedó a Pajón, atención, va Pajón, hace la personal. Ganó, ganó Conrado Ferreira. Y nace la contra de Douglas. Adelanta el pibe, va Ferreira, pasó Bulgarelli. Sigue Conrado, abrió con Bulgarelli. Ataca la Juve, pelotazo, largo en profundidad para que ya corra Rodrigo Rusián. Se la lleva con el pecho, Conrado Ferreira. Debutando con el Chacalero, consiguiendo tres puntos importantísimos. La tiene Noguera, termina rebotando el balón en Conrado Ferreira. Le voy a robar la frase antes que usted la diga, de los mejores tres arqueros del torneo federal. Y otro que también tuvo un paso por... La jugada del jugador de Celestina hace la contra de Guido Montero. Va a llegar primero Conrado Ferreira, presiona Montero. Sale jugando bien el saguero central, ya la tiene Ferreira. Se apoya ahora con Ramiro Jorge, pelotazo para Filomeno. Atención, corre Filomeno, va al 18. La tiene Filomeno, se la llevó a la pelota. Atención, lo vienen agarrando, nada, dice el árbitro del encuentro. Sigue Filomeno con la pelota, rebota. En el delantero de la Juve y saque de meta para Douglas. Expinzón, ahora la tiene Go. La tiene Franco, alguien que fue titular en el ascenso de gimnasia y en cancha de juventud. La gana tráfico sobre el final. Claro, exacto. Hugo Pereira, saca del fondo polo. Va a correr Go. Atención, que está habilitado. La tiene Go. Franco, fondo de la cancha. Está muy bien Conrado Ferreira, se mete por cualquier lado, es imposible. Va la pelota para Go, la tiene Franco. Sigue Go, por atrás picaba Canavesio. La tiene Canavesio, va a Cachabacha, va al número 9. Sigue Canavesio, acompaña Arevalo. La tiene Canavesio, va para Arevalo. Termina ganando Conrado Ferreira. Golpe de cabeza de Polo. La despeja Danilo. No puede arriba Toledo. Va a buscar la Go. Gana bien Ferreira, va a presionar Castillo. El que es de Pergamino, tiene 20 años, ya debutó. Bien, ahí está el pibe, Ferreira. Gran proyecto que tiene el club a seguirlo. Me encanta Conrado Ferreira. No, porque tiene guando, sino cuando lo veía. Muy bien, muy buen arbitraje de los cuatro. Buen arbitraje de Joaquín Gil, de Badano, de Lionel Suárez y de Karim Doussou. La verdad que muy bien los cuatro. Pablo Massa se mete en el podio para ser la figura del partido. Bueno, entonces, Nico, ¿qué dice? ¿Qué opina? Musarela, como Axel. Saca Conrado, presiona a Lobotti. Alza a generar a la bola. Corre Conrado Ferreira. Devuelve con la cabeza. Le saca ventaja a Olimpo. Le saca ventaja a Ciudad de Bolívar. Adentro para Ávila. Juega con Conrado Ferreira. Ganó a Bulgarelli. Hacia atrás con Ferreira. Domina Conrado. Juega con Ocic. La tiene el de Pinzón. La tiene Esberuc. Apertura ahora para Ferreira. Sale jugando del fondo con pelota dominada. Douglas Hay de Pergamino. Pelotazo largo de Ferreira. Va el balón para Teo Bulgarelli. Llarge siempre con el título de Liga de Pergamino. Y también, juventud es sinónimo de regional amateur. Sí, sí, tal cual. Y sumado también a... Juega ahora para Conrado Ferreira. Adelanta Douglas dentro del campo de juego. 25 minutos tenemos. La tiene Ferreira. Aparca también Rusián. La tiene Cantón. Querían jugar con Noguera. No se entendieron con Juanchi. Ya recupera Douglas. Pelotazo largo. Atención, no va a parar el Merlu. Al remate. Por eso el número uno de Douglas. Contuvo sin ningún tipo de problema. La tenía Altamirano. Llega a cortar Ferreira. Pelotazo ahora para que corra González. En el pádel. Nunca me pongo a Nármico de Perú. Ah, no llevó ni dos minutos. Ya sacó cinco trapitos al sol. Sí, me da tiempo, Diego, para preguntarte cuánta trayectoria tiene el Vati Aranda, ¿no? Hoy técnico de Douglas en la Liga Local. Adriano Oscar Aranda. ¿Por primera vez en el campeonato? Claro, la fecha pasada, entre semana, el día miércoles. El equipo que hasta el momento es dirigido de manera interina por... ...Médrico Vilar contando cómo llega a Arsenal. Después le cuento la historia. Espacios. Va a buscar la Carabesio. Recupera a Conrado Ferreira. Pone el cuerpo. Gana el zaguero central. La tiene Ferreira. Presiona a Espina. Va a Ferreira. Apertura.